El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido. El barrio de Triana, la campana de Santana, que eso no hubieran tenido. Gracias.